Con Rossi, Gastón, linda carrera, felicitaciones. La verdad, increíble, increíble mérito del gran auto y de saberlo administrar. Las primeras vueltas entendí que no tenía para correrlos y bueno, empecé a cuidar. Por si apareció un auto de seguridad, afortunadamente me salió bien la jugada esa. Y después tiré todo lo que tenía, no sé si el auto 138 tuvo un problema. Ahí se enredó un poco Marcelo y ahí aprovecho yo. Ahí va.